La situación personal es que nos quedamos en la calle, porque estoy en Fuenlabrada, trabajo hace 24 años en Fuenlabrada, nos quedamos en la calle, pues todos los trabajadores de Fuenlabrada están hablando de recolocaciones, están hablando de cosas, recolocaciones a 500 kilómetros, es un sinsentido todo, porque además la empresa está contando continuamente mentiras y más mentiras, si quisieran negociar, negociarían los cierres, que es lo que le estamos pidiendo, eso dicen que no, que eso no se negocia, entonces que es lo que quieren negociar, no quieren negociar, realmente lo que quieren es obligarnos a tomar decisión y luego nos dan una limón y nos dicen que ya podemos estar contentos, no puede ser, nosotros nos negamos totalmente a ellos, lo que no queremos es el cierre, lo que no puede ser es que una empresa con beneficios plantee un ERE y esté planteándose hacer algo así, ¿qué van a hacer las demás empresas? Nosotros somos los primeros además quienes van a ser los siguientes, ¿por dónde va a ir esto? Vamos a lanzar totalmente un boicot a la compañía Coca-Cola, no vamos a dar ni un paso atrás, aquí en España e internacionalmente donde podamos, vamos a boicotear la marca Coca-Cola, desde su principio hasta su final, hasta dejarla a cero consumo. Más de 1.500 puestos indirectos en Madrid que también se van a la calle, es tremendo una empresa con la cantidad de beneficios que tiene, que le consientan hacer, tanto la administración central como cualquier agente político que ha hecho de esta reforma laboral la forma de las empresas obtengan beneficios a costa del salario de los trabajadores. Estamos todos afectados, no solo los de fábrica, sino los de comercial y todos los demás. Pero claro, los cierres y las recolocaciones no aseguran que solo sean 1.250, pero además es que no pensamos que no es necesario, dada las ganancias de estandores. Pues la mayoría de nosotros estamos en huelga indefinida para llegar a algún acuerdo y después poder sentarnos a hablar con personas en la mesa, no, aquí te pongo esto, lo tomas o lo dejas. A eso nos estamos dispuestos.